La Fiscalía General del Estado logró el rescate de un profesor de 65 años de edad, originario y vecino de Teciutlán, y también detuvo a sus captores. La víctima fue privada de su libertad la noche del 5 de junio, cuando se dirigía a su domicilio. Sus captores exigieron como rescate 3 millones de pesos. La Fiscalía ubicó a dos de los plagiarios y a través de la investigación determinaron que tenían al profesor en el Hotel Montparnasse de Teciutlán. Además, lograron detener a José Luis, de 22 años, a Alfonso, de 25, y a Daniel, también de 22, originarios de Teciutlán. Como resultado del operativo, también fueron asegurados dos vehículos tipo Jetta y una camioneta Ford que fueron utilizadas para cometer este secuestro. Se supondría que estas personas son participantes de una banda dedicada al secuestro.